¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis en el día de hoy? Mi nombre es María Pinte y te puedes suscribir por aquí abajo para no perderos ninguno de mis vídeos y por aquí os dejo mi Instagram y mi TikTok donde estoy activa todos los días Como habéis visto en el título del vídeo del día de hoy, hoy os traigo un super unboxing de cositas que he ido comprando varias tanto para mí como para el bebé, así que bueno, sin más demora, dentro vídeo Por aquí tengo todos los paquetitos acumulados, tenemos un super paquetito de Shane, de varias tiendas y por último de Arón Voy a comenzar con el de Shane que tengo muchísimas ganas porque he pedido cositas de vestuario para la sesión de fotos de embarazada tanto para la playa como para la sesión de la barriga, he pedido algunos marquitos para poner las ecografías, tal y cual así que este me hace especialmente ilusión, me haría muchas ganas y vamos a ir enseñando Lo primero que os enseño es este marquito de aquí que me lo pedí, había de varios tamaños yo pedí el tamaño 10x15 porque quería poner la ecografía que me hice 5D en el eco bebé de Huelva quería un marquito eso simple, blanco, me pegara con la estantería y así puedes enmarcar la ecografía que más me gustó de las 6 para tenerla aquí de recuerdo y pues siempre vesla, así que bueno, después la pondremos y os la enseñaré Por aquí os enseño la primera vestimenta que me pedí este vestido de aquí porque me quiero hacer una sesión de fotos embarazadas en el campo de girasoles ya que yo voy a parir para junio y los girasoles salen a mitad de mayo, finales de mayo, como que me da tiempo de sobra entonces me pedí un vestido de estos blanquitos, estilo así, no sé cómo deciros el estilo pero es como con las mangas así en los hombros, precioso el vestido y la verdad es que me salió muy bien del precio, creo que de 25€ me salió 18€ a 14€ así que me lo cogí del tiro y ya luego cuando no esté embarazada también lo puedo obviamente aprovechar pero es que el vestido es una preciosidad, mirad los hombros no sé si me estará un poco grande, yo me he pedido la talla L, yo creo que no pero es que mirad, ya cuando después no esté embarazada para verano este vestido me parece ideal y es hasta bajo, largo, largo, largo y por aquí tienes estos detalles como sin encaje y así, la verdad es que el vestido es una pasada, un precioso y me lo voy a probar para que usted lo vea ahí porque es que es una correría y tengo muchísima cara de correría y de qué hablar de este vestido, o sea, es precioso, no, lo siguiente, o sea, es que es divino es que, es que es ideal, era tal y como yo lo quería, así, con los hombritos caídos con esto así de encaje fruncido y es que el vestido es precioso, tío es precioso cuando se siente foto, es que os lo voy a enseñar ahora así, lo tengo en un sujetado obviamente que no es el adecuado pero es que es el vestido de una pasada el gran angular para que le echéis una vista sin previa pero mirad, o sea, qué vestido, precioso, tío precioso, además que es de muy buena calidad y se nota muchísimo qué chulo, me ha encantado este también le doy un 10 de... lo siguiente que os enseño es esto de aquí que me diréis, María, ¿eso qué es? y es una braguita blanca porque me he comprado un vestido que ya lo veréis en otra tienda blanco transparentoso de encaje que me voy a meter en el agua con él pero qué pasa, que se transparenta todo entonces me he comprado una braguita blanca para ponérmela debajo, para disimular, para que no se vea y aparte, pues, para que no se me transparente porque viene siendo todo el potorro así que nada, me la he pedido una braguita normal, simple blanca de Shein, de estas de algodón súper cómoda, la talla L por aquí os enseño la segunda vestimenta que me he pedido que esto me lo he pedido para dos ocasiones uno, el 5 de mayo tengo una comunión me va a ir de maravilla este traje y dos, para el 13 de abril que tengo una sesión de fotos de la barriga pintada que me la voy a hacer en la playa y quería un traje simple, neutro pues eso, que se me viera la barriga el dibujo, lo que he pintado y que la vestimenta pasara un poco de largo, me diréis bueno, te ha puesto un vaquero y algo de lencero que es lo que se suele poner la gente porque me gustaba más esta idea y aparte, así lo aprovecho para la comunión como os digo que la tengo el 5 de mayo y tampoco tenía la que ponerme bueno, se compone de esta faldita de aquí ¿vale? así estilo sirena fruncidita preciosa por la parte del culete es así como también fruncida es preciosa como que ya después de no estar embarazada esto también me lo puedo poner perfectamente y como ven es que la falda es una pasada o sea, ahora me la pruebo para que vosotros lo veáis y luego la parte de arriba es un top ¿vale? que esto para el 5 de mayo obviamente no hace calor la verdad es que está bien aunque sea de mangas así larguillas pero está súper bien porque es así como un top ¿veis? con las mangas largas pero es de tela así de tour que es transpirable vamos, que no es manga larga larga y la verdad es que es que es precioso no sé si esta es la parte de las par no, esta es la parte de adelante y la parte de las fardas es así o sea, es que el conjunto es divino es divino me encanta la farda es esta de aquí que mirad que bonita es me encanta porque es súper así pegadita es preciosa hasta abajo con el fruncido aquí en el culete me parece súper súper elegante para para como os he dicho para la comunión incluso lo estoy planteando para ponérmelo para mi graduación porque no sé si me voy a coger con la barriga gorda si ya he parido si no y me parece también súper elegante con los tacones que yo tengo en dorado y las cadenitas así en dorado me parece precioso y para la sesión de fotos no me la voy a poner así sino me la voy a poner así ¿vale? para la sesión de fotos un poco diferente porque yo iría así porque esto es lo que me gustaba de esta farda que era elástica daba bastante talla y tenía el forrito ese que no se me transparenta lo que viene siendo pues el potor de las bragas ¿vale? entonces para la sesión de fotos me la voy a poner así ella me pinta por aquí la barriga y me hago la foto tal cual que me parece una pasada o sea una maravilla os lo enseño aquí como puedo pero veis lo que yo os digo que tiene aquí el forro y no se transparenta pues lo que viene siendo la parte de abajo que era lo que me interesaba y mirad larguita hasta abajo con los fruncidos aquí en los lados que me parece divino el conjunto os lo vuelvo por 20 euros o menos de 20 euros salía precioso ¿eh? si todavía tengo los nichos o algo os lo voy a poner todo aquí abajo por si os me interesa algo y bueno esto de aquí no me acuerdo que era ah vale si esta es la tercera vestimenta y última que me he pedido que es un traje ¿vale? es un traje negro de manga larga de cuello alto que la verdad es que este es bastante gordo ya parece que hace calor pero básicamente me lo he pedido este año para la sesión de fotos del estudio todo lo que me he cogido en la talla L ¿vale? bueno me la he cogido porque yo quería para la sesión que va a ser la tercera sesión de fotos en el estudio un vestido negro que fuera pegado al cuerpo ¿vale? de manga larga y de cuello alto porque al ser tan pegadito como que se me nota mucho la figura de la barriga que es lo que quería conseguir para hacer un contralu en el estudio ¿vale? y ya luego la parte de aquí de los lados es fruncidita y la verdad es que el tejido es gordito y es de buena calidad esto para invierno va a venir súper bien así que bueno cuando los trenes para la sesión de fotos ya lo guardaré pues para el verano o sea para el verano para el invierno que viene porque esto es súper gordo y ya esto hace muchísimo calor ya os enseño el último vestido que es este negro que era el que yo quería así pegadito un vestido negro simple normal de cuello alto que fuera muy pegadito pues para que se notara lo que viene siendo la barriguita y hacerme las fotos en el estudio pues con silueta tal y cual ¿vale? que ese era mi plan pero oye que después esto lo puedo aprovechar perfectamente porque me está ideal ya las últimas dos cositas que os enseño de Shane es este de aquí que es otro marco para fotos que este es así en color madera que también me pega con la estantería este también lo he cogido de 10 por 15 y ya por último me he cogido este álbum de fotos ¿vale? que pone Happy Family o sea me parece lo más es súper bonito y es básicamente un álbum de fotos normal y corriente para ir poniendo las fotos de mi etapa de embarazo tal y cual y tenerlas aquí puestas como tienen un álbum de fotos mi madre cuando yo era pequeña pues igual con fotos mías del papi de las fiestas quiero sacar como todas las fotos de estos nueve meses de embarazo y ya luego comprar otro álbum pues para el bebé ahora pasamos con aromas que aquí me he cogido dos fotos dos cositas para mí obviamente y bueno lo primero que os tengo que enseñar es esta colonia que me he cogido que es la de Fanta así que mucho la conoceréis otros no y es que no sé por qué pero a mí embarazada yo voy a la perfumería a oler fragancia y es que esta esta como que se me antojó y la tenía en la mente de hace como un mes entonces fui a aromas y estaban todas al 50% y la de 50 miligramos me ha costado 21,90 o sea súper barata cuando esta cuesta entre 30 25 tal y cual y la vi súper barata y como tenía ese antojo en la cabeza de hace un mes de saroma que la necesitaba digo es que me la tengo que comprar y por 21,90 la vi súper bien así que es que esto lo tenía antojado yo en la cabeza y no se me quitaba de verdad me iba a salir mi hijo con la Fantasy en la que también hace una reposición del pintalabio de Maybelline del tono 001 que es el tono peach que es el que me pongo con mi list combo favorito me encanta y ya lo tenía agotado porque obviamente me lo pongo todos los días y ya luego la muchacha del aroma que es lo peor que ha podido hacer me ha dado 3 muestras no me ha dado 4 muestras de fragancia y yo esto como no huele a ese mantoje es que voy a tener que ir porque yo no sé como estoy con los antojos de los olores pero es que como se me antoje y yo lo tengo en la cabeza y ese rum rum tengo que ir a por ello y bueno me ha dado la muestra de Valentino la de Versace la de Dolce Cabana y la de Gucci por aquí tengo varios paquetitos que enseñaros vale esto es el vestido que me pedí para la sesión de fotos del agua es la talla L espero que me esté buena y como os dije es lencero entero o sea es transparentoso entero se transparenta absolutamente todo por eso me he comprado la braguita blanca como veis porque es que si no me pongo blanca pues se me ve lo que viene de doctor el potorro entonces me he comprado la braguita blanca para ponérmelo con esto y de parte de arriba me da igual que se me transparente el pecho a lo mejor para el pezón me pondré unas pezoneras o algo así que no se vea pero es que el vestido es precioso porque es entero de encaje y es como el que yo quería para la sesión de fotos en el agua o sea literalmente es precioso es la talla L sí la verdad que da bastante talla y es larguito y es precioso este me costó 10 euros ¿vale? que creo que es una falda que me he pedido si no me equivoco efectivamente de mango esta nueva me ha costado 7 euros por 20 y es así de tubo para abajo es como si fuera de punto pero es que está para esta fecha para semana santa tal y cual es ideal aparte súper cómoda porque es de elástico la talla L me va a venir genial es pegadita como yo la quería para que se me notara sin la barriguilla y nada la verdad es que está súper bien tío es que está nueva es una pena porque la muchacha no la había estrenado y la estoy estrenando yo y me ha costado 7 euros con los gastos de envío no habrá llegado ni a 12 euros bueno mirad qué preciosidad la farda era tal y como yo la quería así ajustadita que se me notara la barriguita y es que esto es de como aparte es como de de entretiempo y no hace calor con ella y es que no sé cómo enseñarosla mejor aquí os la puedo enseñar mejor y mirad veis llega hasta abajo queda básicamente lo que yo quería que fuera así pegadita la verdad es que un 10 de 10 lo último que os enseño es para el bebé de puericultura de tuk tuk que es un ¿cómo se llama esto? para poner la toallita los pañales y un portachupetero que lo vi súper bien de precio y bueno voy a poner las toallitas aquí y luego tiene la cremallerita ¿vale? para meter lo que viene siendo pues los pañales y tenerlo aquí más recogidito la verdad es que me encanta me tiene que venir estos días también de tuk tuk el bolso con el portadocumentos y el cambiador que es precioso que es así en tono de estrella pero en tono beige y como veis cuesta 19 euros con 95 o sea bastante carillo y por aquí tenemos el portachupete que me parece nomás que este sale a 12 euros con 95 ¿vale? y mirad o sea es súper mono súper gracioso para poner los chupetes es que me parece súper gracioso y bueno espero que os guste la verdad es que abrirse viene bastante contenido es un mes cargadito con bastantes cosas que tengo que hacer ya se va acercando la fecha de parto también tengo que ir montando la habitación en fin tengo que hacer muchísimas cosas pero a mí me encanta compartirla con vosotros para mí es un placer y nada espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos el domingo que viene en mi canal con un nuevo vídeo ¡os quiero!